La escalada de la tensión entre Turquía y la Unión Europea ha alcanzado un nuevo punto álgido después de que el presidente turco cuestionara la salud mental del presidente francés. Bruselas ha alzado el tono contra Ankara, pero sigue sin adoptar medidas concretas, aunque cada vez más voces piden a la Unión Europea que use su poder económico. Las relaciones comerciales son intensas. La Unión Europea es el principal importador con un 32,3% de la actividad y también exportador con el 42,4%. Y los principales países exportadores son Alemania por valor de 21.000 millones de euros, Italia con 8.000 millones y Países Bajos con 6.000 millones. El líder de los populares europeos cree que la Unión Europea debe hablar con una sola voz. No es un problema griego, no es un problema chipriota, no es un problema francés, es un problema europeo. Tenemos que responder a los ataques contra la Unión Europea. Permítanme ser muy claro. Si el presidente Erdogan impide que los productos franceses lleguen a Turquía, entonces debe entender que esto afecta a la Unión Aduanera, al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, según el cual todos los productos europeos deben tener libre acceso al mercado turco. No puede tratar los productos individualmente y por eso estamos ante un ataque contra la Unión Aduanera. El próximo Consejo Europeo debe considerar la posibilidad de reorganizar la Unión Aduanera actualmente en vigor. Sin embargo, los Estados miembros también tienen intereses diferentes a otros niveles, inversiones, exposición bancaria e incluso venta de armas. Los mayores exportadores de armas a Turquía son Francia, España, Italia y Alemania, aunque Francia impuso un embargo parcial por los ataques en Siria. Grecia les ha pedido que suspendan las licencias. También está en juego el pacto migratorio entre Ankara y la Unión Europea, por lo que muchos diplomáticos consideran que los canales de comunicación deben permanecer abiertos. Se puede deducir que Erdogan está jugando con nosotros, por eso hay que actuar. Es una cuestión de credibilidad, las palabras ya no bastan. Los líderes de la Unión Europea han dado a Erdogan hasta diciembre para evitar las sanciones, pero el presidente turco no da señales de querer enmendarse.